Además se ha retomado el juicio de la Serrico Tabernas en la Audiencia Nacional. Joseba Álvarez, dirigente de la izquierda Bertale, ha cerrado la fase de declaración de los acusados. Por motivos de salud, Álvarez ha contestado a las preguntas de su abogado por videoconferencia. Al igual que Joseba Permach y Rufi Echeverría en su día, ha negado pertenecer a ETA y también que Rivatasuna y Batasuna actuarán a sus órdenes.